La mamá, señores, es la mamá, señores, la melodía. Pero lo único que tengo que pensar es en mi familia. ¿Cómo lo voy a hacer para que la clica no se desquite con ellos de nuestra fuga? No sabías en lo que te estabas metiendo, Sharon. Pero ya sé cómo me las van a pagar todos los que abusaron de ti. Gracie y yo nos vamos a pelar. Nos vamos a escapar de la colonia. Pide que tu padre sea Carlos y no Willy. Pídelo con todo tu corazón. ¿Cómo al hospital? ¿Cómo supiste que estaba ahí? Ya nos podemos casar, pero lo mínimo que te mereces es una bonita luna de miel, ¿no? ¿Paciente embarazada? Problemas de salud mental. Eso fue lo que me dijiste a mí. Y eso es cierto, porque de tanto que me presionas me estoy enfermando de los nervios. Pues no es cierto. Aquí dice que vas a tener un bebé. Es que ese no es el motivo por el que estoy aquí. El motivo son mis nervios. Y decidiste verme la cara. ¿Por qué me lo ocultaste? Si te oculté que estoy embarazada es porque mi embarazo es de alto riesgo. Y porque no quería que me presionaras con mi bebé. Y porque si yo pierdo a este bebé no podré ser madre. Esta es mi última oportunidad. Tú tienes una idea de lo que eso significa. ¿Y quién te priñó? ¿El jardinero? ¿Qué te pasa, Carlos? Siento como que hay algo que no me has querido decir. Cuando fui al hospital con el asunto este de Felicia me encontré con Rodrigo. Dice que el iglesia se van a escapar. Van a huir de Los Ángeles, en la colonia, empezaron una nueva vida. Hay una parte que me hace sentir muy contento, ¿no? Por eso mismo. Pero hay otra parte que me aguita. Ya no voy a poder ver crecer a mi nieto. A lo mejor no vuelvo a ver a Rodrigo. Pues tú mismo fuiste el que le dijo que ya no volvieras a casa, ¿no? Pues sí, pero... Pues ya ves, siempre te quedas esperancita que pues no, no, que las cosas se van a arreglar y vamos a estar juntos, no sé. Mira, morra, tú y Carlos no pueden ser felices mientras estén cerca de Rodrigo. ¿Qué pasa? ¿Por qué te quedas callada? No, es que... Yo honestamente considero que lo mejor es que Rodrigo se vaya. Que se vaya lo más lejos posible de aquí. No deberías estar aquí. Te estás poniendo en mucho riesgo y nos puedes meter en un problema a ti y a mí. Yo no me voy de aquí hasta que no me digas quién es el papá. ¿Tuviste hijos? Sí, sí tuve una niña. Me la mataron. Me... Me contaste que... que tuviste una hija, ¿verdad? Y por lo poco que escuché fue importante para ti. ¿Eso qué tiene que ver con esto? Pues me dijiste que murió y los dos sabemos lo que se siente perder a un hijo. Tú no has perdido a tu hijo. Aún. ¿Te acuerdas que te conté del desgraciado con el que me casé? Pues cuando estaba embarazada me golpeó y me hizo abortar. Y los doctores me dijeron que no volvería a ser madre. Me declararon prácticamente estéril y tú no tienes una idea de lo que se siente escuchar eso. que el amor de mi vida eres tú, ¿ok? Tú eres mi única hija. Yo quisiera tener hermanos. Siempre estoy sola. No me voy de aquí hasta que no me digas quién es el papá. No te lo puedo decir porque no lo sé. O sea, además del jardinero estuviste con otro hombre. Bueno, eso ya no importa. Este bebé es mío. Nada más mío. Está bien, está bien. Esto facilita las cosas mucho. ¿Qué quieres decir? Lo que quiero decir. Eh, perdón que interrumpa, jefe, pero hay policías en el pasillo. ¿Tú crees que vengan por mí? Si no vinieron por mí, ¿entonces qué hacen aquí? Escuché que hubo un accidente bien grueso. Hubo un buen de heridos. Bájense, por favor, antes de que se arme una balacera, ¿sí? Espérenme, Fadi. Tienes que entender que voy a defender a mi hijo por encima de todo. Vete y no hagas esto más difícil. Lo difícil lo hiciste tú al ocultarme que vas a ser mamá. Pero bueno, como decía mi abue, no hay mal que por bien no venga. ¿Por qué dices eso? Lo digo porque todo cae por su propio peso y en su tiempo te enterarás. Entonces ya me voy mejor para que no te enfermes más de los nervios. Están bloqueando la salida. ¿Entonces qué hacemos? Ni modo, hay que salir por la mala. No, por favor, guarda esa arma, no es necesaria. Métete al cuarto, por favor. Es que si la policía se da cuenta que estás aquí, me van a relacionar contigo y mi bar ya no te va a servir de fachada. ¿Tú crees que lo único que me interesa es tu bar? No es necesario derramar más sangre. Por favor, y detrás de esa puerta están las escaleras que lleva a la salida. ¿Qué haces aquí? ¿Quién te llamó? Nadie. Es que como nací, da clases. Me salí de la escuela y no voy a regresar. Ahora soy parte de la colonia. ¿Qué? Sharon, pero no puedes arruinar tu vida así. Todos los que entran a las pandillas terminan... Con dinero y con poder, cosa que tú nunca vas a lograr aunque estudies mil años. pero cuando entre a la universidad... ¡Ay, por favor! Deja de soñar con cosas que no van a pasar. Tú mismo me has dicho que a los indocumentados no les dan becas. Pero las leyes están cambiando, Sharon. Nick, de verdad, deja de buscarme. Ahora que estoy metida en la colonia no te conviene estar cerca de mí. Sharon... Y, por favor, olvídate de mí. ¡Vete de aquí, por favor! ¿Cómo le fue, jefe? Estábamos preocupados. Uy, ya tengo otra señora aquí en el hogar, Dulce Hogar. Estábamos preocupados que lo fueron a reconocer. ¿Sí? Entonces, que tú ya pares mi señora, ¿a ti qué te importa? ¿Y Felicia está bien? Sí, sí, Felicia está bien. Andas muy preguntoncito, ¿no? Más bien, quiero ver cómo empaquetaron esto. ¿Fueron de Aquilo o no? Sí, sí, señor. Como usted dijo. A ver, ¿qué pasó? Digo, ya estabas empezando a confiar en Rodrigo, ¿no? Hasta te salvó de la colonia y ahora te alegras de que se vaya lejos. ¿Por qué? No, porque si él de verdad está dispuesto a hacer lo que tú me dices es porque realmente quiere salir de ese mundo y es lo mejor. Lo mejor para Gracie, para la bebé que están esperando. Y tú y yo, pues, ya veremos cómo le hacemos para defendernos si la colonia se quiere cobrar la fuga de Rodrigo. mírame a los ojos y créeme muy bien lo que te voy a decir. Yo a ti nunca te voy a dejar sola. Nunca. Yo te voy a proteger. Estés conmigo o no. Igual que a Luis. Yo lo sé. Sí. Y también sabes que cuando me miras a los ojos me pierdo, me vuelvo loco, me enamoro. Me enamoro. Me enamoro. Llegaste tú para besar mi desencanto y despertar mi alma que estaba dormida cuando en silencio iba muriendo simplemente porque ya no creía. Llévenselo. por unos gramos. Aquí no se roba. Nadie le roba a la colonia. ¿Eh? Claro. ¿Por qué mataron a tal rica ese? ¿Cómo que por qué, Jay? Si no ves que lo encontraron merca en su mochila. Pero a mí ese homie nunca me pareció un traidor. Nadie lo es hacer. Se comprueba a lo contrario. Ahí se queda. Gacho. Ven. ¿Qué pasó? ¿No será que el Willy se quiere vengar porque él fue uno de los que bautizó a su hermana y le metió la merca en la mochila? Ya bájale a tus movies, Jay. Yo no vi nada. Estuve todo el día aquí, Carmen. Pues, es que no sé lo que estoy pensando porque si el Willy se quiere vengar de que traje a su hermana para que la bautizaran, a mí ni me ha reclamado nada. Me va a querer agarrar desprevenido y así sigo como estoy. Antes me lo quiebro yo. Ajá. Nada. Ni, ni, ni. Ni, ni. No, no, no. Ni, ni. No fue fácil querer otra vez Y es que me haces sentir que estoy viva Y ya no quiero estar sin ti Cuando estás junto a mí es eterno Solamente existimos tú y yo Ya no puedo vivir sin tu amor Aún no entiendo y no puedo superar Nuestra despedida No he podido olvidarme de ti Llegó el gran día Oye, jefe, ¿estás nervioso? Como cuando te casaste con mamá Bueno, con tu jefa fue un poco diferente, ¿no? Fue por todas las de la ley Por el civil, por la iglesia, por todo Ahorita es diferente Con Adela va a ser nada más así como una especie de... ¿De qué? ¿Como un ritual? Ándale, como un ritual Pero pues no deja de ponerme nervioso, ¿no? El padre Domingo nos va a dar la bendición Pero bueno, va a ser ante Dios Pues como no me va a poner loco Oye, saliendo del Facebook me voy directo para allá Y ya tengo la dirección Bien, vas a ver que nos la vamos a pasar muy bien Además, si te distraes ¿Cuánto tienes sin ver a Susi? ¿Un rato, no? Oye, ¿y crees que Adela no sospeche nada? Eso espero Quiero verle la carita cuando vea todo lo que le estoy preparando Solamente falta que Juana no me falle con todo lo que le pedí Y estamos hechos ¿Qué hubo? ¿Qué onda, gacha? Pensé que era Carlos que se le había dado algo Oye, ¿y tú qué otra vez faltaste la chamba? O sea, te quedaron pegadas las sábanas Que hiciste repetición de combo cheeseburger ahí con el Santi ¿Qué mensajeres? No, le pedí al día a mi patrón por lo del cumple de Santi Sí, sí, es tu cumple ¿Verdad que Carlos me ha dicho que le iban a hacer una fiesta y eso? Oye, cualquier cosa que necesiten, cuente conmigo, ¿eh? Ah, pues justo por eso estoy aquí Porque quiero que me acompañes a escoger un vestido Compa ¿Qué hubo, compadre? Pero mira nomás cuánta elegancia, oye Parece que el que se va a casar eres tú Ay, pero ahora sea pronto, maje Bueno, yo te iba a decir, ya tenemos todo listo La comida, tenemos listas las bebidas, los dulces, los adornos ¿Qué más era? Ah, ya confirmé a los músicos para saber el horario Y ya también confirmé al padre Domingo Qué bueno, a mí ya se me puesen las habas Para que mi amor vea cuánto la quiero Bueno, entonces, ¿qué más? Yo creo que nos vamos Bueno, sí nos vamos Pero antes, quiero hacer algo bien importante para mí ¿Ya? ¿Ya? Ay, mi amor ¿Te gusta? Está hermosa Como hoy comienza nuestra fuga y sé que crees en la virgen Quiero que tú y mi hijo estén bien protegidos Fíjate Yo sé que a pesar de tu dueleza, tú también crees en la virgen como te enseñó tu mamá ¿Sabes en quién creía? ¿Será no ser la familia? ¿Quién? Soy yo, mi hijo ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, jefe? Hola, Gracie Hola Perdónen que haya venido así sin avisar Pero, digo, yo sé que están planeando todo lo de la fuga y todo Por cierto, ¿cómo va eso? Bien Bien, bien, todo va en orden Bueno ¿Tú qué tranza? ¿A qué vienes? Bueno, pues resulta que hoy mismo voy a celebrar mi unión con Mati ¿Se van a casar? Hey, le voy a jurar amor ante Dios Y bueno, quería saber si mis hijos me van a acompañar A ver si van a estar en ese momento tan importante para mí, ¿no? Cuando Dios esté bendiciendo esa unión que tengo con Pues con la mujer que más amo en este mundo, ¿no? Hola, soy Kendra Santacruz Y quiero darles las gracias por visitarnos en YouTube Y les sugiero que se suscriban aquí Que le den click a este botón Para que puedan ver todos los episodios de Bajo el mismo cielo O también pueden entrar a telemundo.com Para encontrarlos día a día